Soy director, soy entrenador de fútbol. Sí, soy inocente. Tengo 20 años de webbol, doctor. Jugué en todos lados. 20 años. Estaba iniciando una carrera deportiva. Mi segunda carrera deportiva la estaba iniciando. Trabajo. Tenía. Y trabajo mañana. Puedo tener. Gracias a Dios, tengo una escuela de fútbol. Pero hoy solo les pido que por favor me dé la libertad para estar con mi esposa. Sobre todo con mi chico. Escuela de fútbol. ¿Cuál es su escuela? Planeta de fútbol. ¿Trabaja actualmente ahí? Mañana mismo podría volver a trabajar atrás ahí. Tengo fotos, quería trabajar. ¿Esa escuela de su propiedad es la misma o solo de usted? Sí, los socios más. Tengo miedo del tema del embarazo de mi esposa. ¿Quiénes son los dos socios? ¿Quiénes son los otros dos socios? Rodrigo Gutiérrez y Ramón. No me recuerdo el apellido. ¿Ramón? No me recuerdo el apellido de mi esposa. No me recuerdo el apellido de mi esposa. Rodrigo Gutiérrez y Ramón. ¿No sabe lo apellido de su socio? Yo tengo un buen relacionamento con él. Como hombre y como padre voy a someterme a la decisión que usted tome. No voy a tapar a ninguna investigación porque confío en la justicia. Pero sí lo que le quiero pedir encarecidamente es que por favor le permita a mi señora poder juntarse con su hijo. Que tanto ella como él se necesitan. Entonces yo ahora en este momento estoy velando por la salud tanto mental como física de mi hijo. Que sé que no está bien. Él está solo aquí mientras nosotros dos estamos siendo investigados. Entonces yo simplemente era eso querer pedirle encarecidamente que por favor le dé esta oportunidad a mi señora y a mi hijo de que puedan estar juntos.